Hola, buenos días y en este te muestro cómo conectar el Harmin D2 Bravo con un iPhone. Lo primero que tienes que hacer en tu iPhone es obviamente descargar la aplicación Harmin Connect en tu App Store. Después de eso abrimos esta aplicación, activamos el Bluetooth y bueno, en este momento dejamos nuestra aplicación y preocupamos por nuestro reloj. Lo primero que tienes que hacerlo es presionar el botón App que se encuentra aquí a parte izquierda por el medio. Presionamos y aquí haremos el primero en configuraciones. Bueno, aquí sin querer pulsar y después de eso, ¿cómo pulsar la configuración? Aquí tenemos más arriba el botón Start y aquí tenemos que bajar hacia Bluetooth. Seleccionamos y aquí lo que tienes que hacerlo es encontrar a bien vincular dispositivo móvil. Activamos. Ahora lo que tenemos que hacer en nuestro iPhone es más arriba a derecha pulsar o añadir un dispositivo. A ver. Y ahora nos tiene que encontrar este reloj. A ver. Bueno, no he encontrado así que vamos a vincular manualmente. Aquí pulsamos esta fiel más abajo y aquí tenemos que escribir D2 Bravo. Aquí como es esta. Y aquí pulsamos Inifio. Ahora nos tiene que encontrar. Aquí como el dispositivo está encontrado pulsamos aquí Sí. Ahora escribimos los números que vemos en nuestro reloj. En mi caso va a ser 807184. Y aquí pulsamos Conectar. Esperamos un poquito. Bueno. Aquí si queréis recibir notificaciones de iPhone aquí pulsamos Hello. Como permitir. Y esperamos que se finalice la configuración en nuestro iPhone. Y aquí más abajo pulsamos Acción Hecha. Y bueno. Aquí vamos. No vamos a acceder a la ubicación. Y aquí pulsamos en nuestro reloj. Y ya podemos usar nuestra aplicación sin ningún problema. Y bueno. Si esta información ha sido útil para ti. Deja un me gusta. Y no olvides suscribirte al canal. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Sólo.